¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Oye, voy a hacer una torre Oye, que la prenda salga y tú la metas Así que la torre está ahí Pero las va a regresar a la línea No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sano o no? ¿Verdad? 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 No, no me sacan. No, no me sacan. ¿Vanís a bailar? ¿Qué pasa atrás? Vamos allá. Sí, ahora piso muy para él. Ahora todas las pisas fueron. ¡Cómo vamos allá! ¡Toma, no! Creo que yo respeto. ¡Toma, no! 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 Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma! ¡Señor, murten! Entonces te meto a ti y a quien más, a la Gaby Oye, puro Insta, Instagram Uy, te va a quitar Uy, te va a quitar Uy, va a tomar Uy, te va a quitar 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 Uy, ¿cuándo te va a quitar ¿Cuándo te vayas? ¿Cuándo te vayas? ¡Puro güey! ¿Pero estáis de vacaciones? ¡Paro! ¿Vacaciones? ¿Pero en qué hubo? En la de Valparaíso ¿En la Puc? ¡Oye! ¿Pero es Playa Ancha o no? ¡Murauma! ¡Murauma viejo! ¡Murauma viejo! ¡Murauma viejo! ¿Y por qué equipo estáis jugando ayer? ¡Murauma viejo! ¡Murauma viejo! ¡Murauma viejo! ¿Te echaste menos hoy día acá o no? ¿Te echaste menos? ¿Ya te sentiste bien jugando? ¡Mura viejo! 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 ¿Quién estás? De segunda? ¡Mura viejo! Pero los tiramos para atrás, que ya están los tirados. Sí, todos. Y eran más pesados. Los carnívoros. Están con caña, los huevos. Están con caña, los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué andan ensañando desde los parvos? Es la buena universidad. Uy, en una el... El Quirodo vino y le... Muy chorizo, vele. Sí. ¡Cantado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, eso no, eso sí, hizo penal, con mojasida, porque eso no está. ¿Cómo una casa? No, 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 no. No sabemos qué ocurrió, pero el Scrauffer es yo, creo que va a dar, ¿cómo ha ido a dar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay que hacer una pierna, no hay que hacer una pierna. No hay que hacer una pierna, no hay que hacer una pierna. En el otro día, solo la traería para mojar un contra dos. Luego, uno con cinco gols, una pateada en la mitad de cancha. Y luego, en la que fue a jugar igual. La pateada pasó a mitad de cancha y el topa se quedó recalado. Y luego se quedó recalado. Por encima, el topa le decía a la tienda que va a estar a la playa. Y luego, a las cinco, a la botón. No hay que hacer una pierna, no hay que hacer. El paquete, no hay que hacer una pierna. Ah, es un gran pierna. Uno, dos, dos. Un gran mar. A ver, a ver, a ver, cambia la mano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!